Andorra, el país predilecto de los creadores de contenido. Andorra, el lugar donde coinciden youtubers españoles con millonarios mexicanos. Andorra, un pequeño país entre montañas, intenta dejar atrás su pasado como paraíso fiscal para convertirse en el centro del entretenimiento online en español. Andorra se está convirtiendo en la capital mundial de la industria del entretenimiento online en español gracias a sus bajos impuestos, su cercanía con España y su tranquilidad. También ofrece una excelente conexión por fibra óptica y fabulosas pistas de esquí. Es un cóctel ideal para jóvenes millonarios que trabajan jugando a videojuegos desde su habitación, cansados de no poder salir a la calle ante el acoso de sus fans. El impuesto sobre la renta, ISR, y el de las sociedades son del 10% en Andorra, unos porcentajes muy competitivos comparados con otros países. En España, el tipo máximo de ISR ronda el 48%, mientras que el de sociedades es del 25%, mientras que los mexicanos pagan un máximo del 35% y del 30% respectivamente. Para ser residente fiscal en Andorra, solo hay que vivir ahí 183 días al año. La cercanía con España es otro atractivo. Situado en la cordillera de los Pirineos, está en coche a solo 2 horas y 30 minutos de Barcelona y a unas 7 horas de Madrid. La tranquilidad y la elevada seguridad son otros motivos que mencionan estos jóvenes al marcharse a los Pirineos. Andorra es uno de los países con menor índice de criminalidad, según Naciones Unidas. ¿Sabes dónde está Andorra o qué idioma hablan? Quédate y conoce un poco más sobre este pequeño gran país. Andorra se encuentra en el sudoeste de Europa, en el corazón de los Pirineos Orientales. El país hace frontera con España al sur y con Francia al norte, con 468 kilómetros cuadrados de superficie. Solo un 8% es terreno urbano. El 92% restante es territorio forestal, lo que convierte a este país en un paraíso para los amantes de la naturaleza. El territorio andorreño se divide en siete divisiones llamadas parroquias. La parroquia más importante y poblada es la capital Andorra, La Bella. Andorra goza de un clima de alta montaña, con influencias del Mediterráneo, con un verano caluroso y un invierno frío con nevadas importantes. Las precipitaciones en forma de nieve son muy frecuentes, siendo la temporada de mayor precipitación entre mayo y octubre. El catalán es el idioma oficial del Principado de Andorra, aunque la diversidad de la población que reside en Andorra hace que otros idiomas estén muy presentes, como el castellano, francés y portugués. El euro es la moneda oficial del país, aunque Andorra no forma parte de la Unión Europea. Aún así, su moneda oficial es el euro desde 2001. Andorra es un coprincipado parlamentario desde la Edad Media. Tiene dos jefes de gobierno, el obispo de Úrgel, España, y el presidente de Francia, que representan al pueblo andorreño de manera conjunta. El país cuenta con solo 82.000 habitantes según el último censo del 2022. La economía andorreña se basa principalmente en el turismo y comercio. Incluso existe la calle de las tiendas, y es que es una calle larga peatonal, donde encontrarás grandes marcas de lujo y exclusivas. Cuéntanos, ¿conocías este país? ¿Qué piensas al respecto? Te leemos en comentarios.